La Cementera, la presentación de Diego Aguirre, obviamente que hoy va a ser el recibimiento de Diego Aguirre para el conjunto del Cruz Azul, el nuevo director técnico del conjunto de la Máquina Cementera. Es hoy señoras y señores, hoy van a recibirlo, recordemos que hoy va a estar en la plaza, bueno en el Hotel Galerías Plaza San Jerónimo, en punto de las 6.30 se espera que sea su recibimiento. Así que señoras y señores, el día de hoy va a ser la llegada del nuevo timonel del conjunto del Cruz Azul, por fin van a tener a su nuevo director técnico para esta próxima campaña. Un director técnico esperado, un director técnico que van a recibir el apoyo de los aficionados, hoy ya nos encuentra un Juan Reynoso, hoy lo que se espera es que el director técnico que venga pueda sacar el trabajo, que pueda sacar a flote este proyecto. No es nada fácil, no va a ser nada fácil, porque estamos hablando de un proyecto muy ambicioso, un proyecto con muchos cambios en la dirección técnica, en la dirección deportiva, un proyecto que sin duda alguna va a dar mucho de qué hablar en estos próximos meses. El torneo va a iniciar con toda la actitud, se espera que el equipo pueda tener una plantilla competitiva, que Jaime Ordiales tenga a los jugadores competitivos listos, que Diego Aguirre tenga en las manos o en sus manos el poder de dirigir de una manera muy impresionante, que pueda resolver partidos. Es una institución y una afición muy ambiciosa, entonces esperemos que lo pueda hacer precisamente Diego Aguirre de cara a lo que va a ser el próximo torneo, la próxima campaña. No va a ser nada fácil, Diego Aguirre, no va a ser nada fácil. Juan Reynoso lo hizo en seis meses. ¿Cuánto te vas a tardar tú, Diego Aguirre? ¿Cuánto te vas a tardar tú? Por el otro lado, señoras y señores, el conjunto de Cruz Azul está pensando en Juan Bruneta, está pensando en este nuevo jugador, jugador que ya le vienen siguiendo los pasos y que desde los últimos días viene sonando fuerte para poder llegar a la institución de la máquina celeste. Juan Bruneta es un joven jugador, joven, por cierto, como se los mencionamos desde un principio, es un jugador joven de 25 años de edad y está esperando las negociaciones, está esperando ofertas. El futbolista es un jugador argentino, recordemos que buscan un medio centro ofensivo, recordemos que el conjunto de Cruz Azul está haciendo todo lo posible para poder tener jugadores. Quedan prácticamente vía libre del Parma, de la segunda división de la liga italiana y van a ir por él, van a ir por este jugador, Juan Bruneta, que jugó 25 partidos en la liga italiana, precisamente con ellos. Juan Bruneta, solamente tuvo una anotación, pero tuvo seis asistencias, o sea, participó de siete goles de esta institución. ¡Ojo, pesteña y ceja de mucha oreja, papás! Porque el equipo de los laguneros también lo quiere. Y según lo que nos ha llegado en información es que el equipo de Santos Laguna está trabajando recio para poder adquirirlo. El equipo de los laguneros. ¿Santos Laguna se quiere meter en las negociaciones? Ah, no, sí, no sé, no se conformaron con lograr el campeonato ahí, Grupo Orlegui, con el equipo del Atlas, no. Van a ir y por todo para poder conseguir refuerzos de calidad, ¿eh? Refuerzos que realmente metan presión, que realmente metan esa presión futbolística. Vaya que sí, ¿eh? Vaya que van a traer jugadores para este próximo torneo. Jugadores que pueden ser de mucha relevancia para la institución de la máquina celeste. Así que, tranquilos, ¿eh? Si el equipo de los laguneros hacen todo lo posible, se estarían quedando sin refuerzo en esa posición. Hoy por hoy, Juan Bruneta es uno de los jugadores que está siendo sondeado por equipos de la Liga Mexicana. Cruz Azul por ahí llevaba la ventaja, estaban muy interesados. Siguen interesados, quieren mantener en la órbita a este jugador. Quieren un proyecto estable, quieren un proyecto definido. Creo que lo pueden lograr, pueden alcanzarlo. Es un jugador que puede hacer diferencia en cuestiones ofensivas desde el medio campo. Y pues les hace falta por la situación que se ha vivido con Rómulo Otero, que hasta estos precisos momentos no ha funcionado en el sistema de juego de Juan Reynoso. Pero con Diego Aguirre las cosas pudieran cambiar. Bueno, hay que esperar todavía. Lo cierto es que andan buscando un nuevo medio centro ofensivo. Están trabajando para poder adquirir refuerzos. El conjunto del Cruz Azul sabe muy bien lo que está haciendo. Y esperemos que le puedan dar seguimiento a Juan Bruneta. Si no, se los van a ganar. Y por el otro lado terminamos precisamente con Germán Berterame, el futbolista argentino que se encuentra prácticamente libre. Prácticamente libre, porque ya estamos a unos cuantos días de que todo esto detone. Y puede ir negociando con quien sea para poder llegar al equipo. Desde los directivos, desde el interior de la institución del Atlético San Luis, los directivos han mencionado que es una lástima poder no haber detenido o no tener precisamente a Germán Berterame después de lo logrado como delantero del Atlético San Luis. ¿Por qué? Porque saben muy bien que va a haber equipos que están interesados en él. Que va a haber equipos que lo van a querer para poder adquirir sus servicios. Porque es un jugador codiciable. Porque es un jugador libre. Y llama mucho la atención eso para algunos equipos. Jugador joven, jugador con gol, jugador con mucho dinamismo hacia el frente. Se hablaba de su regreso al fútbol europeo. No hay ofertas todavía. Se habla de su llegada al conjunto de las Águilas del América como nuevo refuerzo. Todavía no hay nada en concreto. El chiste es que hoy por hoy el futbolista también está siendo seguido por el conjunto del Cruz Azul. Y hay posibilidades más que nada que el equipo de la máquina pueda lograr hacer esta negociación y quedarse con el jugador. Con un buen proyecto, con un buen contrato. Claro está. Porque tampoco es que te vaya a llegar gratis así nada más porque sí. Tienes que mostrarle un buen proyecto, un buen contrato. Y pues tanto él como la directiva ya no tienen mucho que hacer más que firmar contrato en caso de que llegue una oferta formal. Cruz Azul podría dársela. Aunque claro está como ya se los mencionamos. Cruz Azul, Monterrey, el América. También siguen interesados en el futbolista. Y va a depender también de ellos. A ver quién le presenta un mejor contrato al jugador argentino. Por lo pronto es un jugador codiciable. Es un jugador que ha rendido en el sistema de juego del Atlético San Luis. Cumple con su trabajo. Es cumplidor. Es un chavo que le gusta atacar. Le gusta resolver los problemas futbolísticos. Y es un jugador que puede aportar mucho en la zona ofensiva del conjunto del Cruz Azul. Tras la situación que vive la máquina celeste. De no contar con un centro delantero que sea de gran calidad. Que sea un delantero de un buen calibre. Hoy el conjunto del Cruz Azul está fallando por ese lado. Pero pues les digo. Hay que esperar a ver si se alcanzan los objetivos. Y si no. Pues a buscarle por otro lado. Que al final de cuentas. Eso es lo que va a ser el conjunto de la máquina. Que sea un delantero de un jugador. Que sea un delantero de un jugador. Gracias por ver el video.